Volvemos hasta ahora a la Estación Internacional de Canfrán, porque allí Aragón y la región francesa de Aquitania han firmado una declaración conjunta para la reapertura de la línea. Laura Zorzano, ambos gobiernos trabajan para que pueda ser una realidad en 2020. Sí, de momento esta mañana han visitado el tramo en obras entre Olorón y Bedus, 25 kilómetros en los que se está haciendo una renovación de vías y también se está construyendo nuevos apeaderos. Estas obras empezaron en 2014 y está previsto que acaben en junio de este mismo año. El presidente de Aquitania ha insistido en que ese segundo tramo pendiente para llegar hasta aquí, al túnel de Sompor y conectar con la estación de Canfrán, será más difícil de acometer. Incluso ha dicho que habría que contar con la inversión privada. La escenificación que hoy aquí se ha hecho ha sido la voluntad de ambos gobiernos para trabajar por la reapertura del Canfrán para que sea una realidad. Han dicho, han insistido en agilizar trámites, en llamar a Bruselas, en pedir esa financiación que se necesita a los gobiernos de España y de Francia para que vuelva aquí el transporte de viajeros y de mercancías. Con la colocación de unas traviesas, Aragón y Aquitania refuerzan su compromiso para conseguir por fin la reapertura del Canfrán. Es parte del tramo de la línea entre Olorón y Bedus en Francia y que entrará en funcionamiento en junio. El presidente de Aragón ha puesto hoy sobre la mesa que no renuncian a la travesía central pirenaica, pero que su prioridad ahora es luchar por el Canfrán. Y en este punto ha querido destacar la buena sintonía que le une a su socio de gobierno, Chuntaragonesista. Una línea ferroviaria que además de satisfacer necesidades desde el punto de vista del transporte de viajeros y del refuerzo del aprovechamiento turístico del Pirineo, satisface, repito plenamente, las necesidades de exportación a través del tren que tiene la economía aragonesa. Le daba las gracias el presidente de Aquitania por el gesto. Cree que conseguir la unión a través del ferrocarril traerá más empleo y riqueza a la zona. Ellos, dice, miran al sur. En la parte francesa todavía queda por acondicionar un tramo de 32 kilómetros hasta la frontera española. Reconocía el presidente de Aquitania que será difícil encontrar el dinero para los trabajos, pero que no descarta recurrir a la financiación privada. Esta estación internacional de Canfran empezó a funcionar, se inauguró en julio de 1928, pero fue el descarrilamiento de un tren el que dio al traste con el funcionamiento de esta línea entre Francia, entre Zaragoza y Po. Lo que se quiere es recuperar esa línea que tuvo su momento álgido en los años 40 con la exportación de cítricos desde Levante. Y eso es lo que se busca, que vuelvan aquí las de mercancías. La línea ferroviaria que va desde Zaragoza hasta Po tiene más de 300 kilómetros, de los cuales 214 discurren por la parte aragonesa. El tren circula por una vía renovada desde Zaragoza hasta Plasencia del Monte. Desde aquí hasta la frontera, solo el tramo que va desde Caldearen a Sajaca está modernizado. El resto está a la espera de obras. El gobierno de España invertirá este año 3 millones de euros en la reapertura de la línea internacional y se compromete a un gasto de 80 millones de euros hasta 2020. Otro de los retos de la línea es la adaptación del antiguo túnel ferroviario que costaría alrededor de 40 millones de euros. En la parte francesa, desde la frontera hasta Bedus, hay 32 kilómetros ferroviarios abandonados, cuya puesta en marcha costaría alrededor de 300 millones de euros. Las obras podrían comenzar en 2018. El tramo entre Bedus y Olorón, que actualmente está en obra, se pondrá en funcionamiento el próximo mes de junio. Para mejorar este trazado, la región de Aquitania invierte en más de 100 millones de euros. Desde 2011, los trenes circulan a diario entre Olorón y Po. Se espera llegar a los compromisos adquiridos por los dos países de reanudar la línea internacional en 2020, con una inversión global de 550 millones de euros.